Entro a la plaza aquí de vacilón Me toca contra mortadela y chilemono Como mi pistapé, el yo mato el escapadate No bajáis más de guay porque vengas con guarache Con guarache es un normal pero tu raya me perturba ¿Cómo? Quítate las gafas cabrón que tú me deslumbras ¿No quieres ver cabrón? Eres tan malo en cada rima Que tu rival de mierda en cada batalla se retira No se retira el chivato, él se quita las gafas Y tú quitas tu cuerpo que no veo la pared del campo fútbol Chiquito que don vayalote Te lo hago como quiera encima de rebote Habla de mierda mi hermano, la pared de taco Tu cabeza está rebotando, la tengo en el bote No sé qué coño van a contar de verdad Si yo entro me concentro metro Siempre directo con calidad y paridad Tu rival se retira el mío Pero tuyo se va porque ve una margen donde la realidad Quédate la boca, su normal es que eres mi plaza Eres un blanquito y un niñito de mierda y siempre vas de casa Y tú eres un normal en la República, eres un plaza Eres tan malo que el año que viene, tus pruebas se la saltan Que se la saltan y esperan que lo analicen Y si se asaltan la mía, ¿quién van a coger hasta mierda en Tenerife? ¡Eres tan malo que el año que viene, tus pruebas se la saltan Yo creo que no te cogen en la próxima madrón! Estos dos putos van de majara Mi rap metal hueco es de chaleco anti bala Yo voy de gasta, tengo aquí en la mano la moneda en cara Y tú en la mano mando la play y en otra en la boletana Y tú en la mano mando la espana la liga Ahora dime quién debería de estar en la liga Llega tu cabrón, es inútil el maricón A mí se me rompe el pantalón, pero es de la violación Es de la violación y Tashia lo mata Espérate un momento que sabes que te jodo la instrumental Otra vez que me ponen los dedos y me vas a insultar Tú sin embargo las ligas seguro que estás de una hernia discal Depende de cómo lo pides, igual que veo tus piernas o igual voy a rabiar Hermano te lo explico así fácilmente Te rompe todo el cuerpo y no te vuelve a levantar Hey yo hermano, creo que estos tontos no se enteran Tanto presumir hermano y siempre caes en primera Tanto que dices que no deberías de estar en la liga Y tu lenguaje para entrar Kenanek, por favor mira mi prueba Su normal, yo caigo en primera Pero eres un su normal y aparte eres un parqueta Todos los que te gritan doy por hecho que soy ramera Tú no caes en primera, te pones los rodillas frente al tenor Pero Riker Killer, estate tranquillito que te veo mucho en tensión Hey, otra vez te lo repito que te veo mucho en tensión No te pongas así que es una equivocación Recuerda Riker Killer que no estás compitiendo Que es una batalla de exhibición Lo de intelecto, me parece perfecto Lo puede hacer igual, lo que si ya iba directo Tú dices que la chupo pa' la liga Pero entonces yo pienso que podría ligar concepto Concepto pero eres un idiota Tú ligas la liga de otros hombres con tu boca Y la lengua Hermano, tú eres un idiota Yo en la mesa con Kenan y tú haciendo reacciones con soca No ha habido reacciones, locos, quítate la brusa Este que no vino, el soy como Tana Y este que se le rompió el pantalón Sobre una fábrica de juzas Y yo voy al cuello Si quieres nivel contra mí, hermano Tú puedes ponerte con ellos Porque sé que esta guía tiene la demora Algunos ganamos la liga Y otros son la liga de regalizas Veinticuatro horas Veinticuatro horas fue para los caras Lo que sabes que la batalla pues no se para Se paró Tres, dos, uno Ya se lo Me suena la boya, venga ya las cosas claras Puedo hacerlo igual si sabes que este siempre te dispara Dice que el dinero acusa de los pantalones Tenían pantalones pero no quien los llevara No, hermano, tú no tienes más vestir Estoy marcando sobre este puto camino al fin Dice que la cusa, cusa eres el pantalón Pero tú no te lo puedes poner porque necesitas talla doscientos mil Y ahora mismo te despega Y tú no te pones pantalones porque en la gomera no llega Y ahora mismo te pones pantalones porque en la gomera no llega Las mismas dos regalizas que a ti te eliminaron ¡Oh!